saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre fricat en esta ocasión les voy a presentar la solución a un problema a un ejercicio que les propuse no hace mucho el enlace va a estar por acá arriba y bueno vamos a aplicar para hablar un poco de esta versión que estoy usando y de la forma en que lo cree pero también mostrar el diseño bueno como ya he venido haciendo en los últimos vídeos aquí les muestro la versión que estoy usando fíjense 1.1.0 y esta es la versión de desarrollo en este momento y la revisión es esta de acá vamos a ver el modelo bueno lo tenemos fíjense que esto tiene aquí una base rectangular y cuatro instrucciones de distintas alturas y además de eso les las he coloreado cada una de las caras les he dado distintos colores eso es todo lo que queremos hacer vamos a ver cómo hice esto y eso lo voy a hacer en un documento nuevo entonces creo un documento nuevo y aquí voy a trabajar bueno como sabemos podemos trazar distintas estrategias para lograr el mismo objetivo yo voy a hacer esto así desde el banco de trabajo cruzador desde el cruzador voy a crear un croquis en el plan xy aquí lo tengo y ahora sin mucha restricción voy a crear un rectángulo ahí está y además con la polilínea voy a crear un par de segmentos que vayan de aquí por ejemplo hasta acá una y aquí desde aquí digamos hasta acá y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a dividir estos los segmentos del rectángulo con esta herramienta fíjense esta división de eje de borde perón y esta herramienta intenta preservar las restricciones que ya tenía el segmento que se va a dividir fíjense que en el caso particular este segmento tiene una restricción de verticalidad y yo voy a dividirlo y fíjense lo que sucede es que ahora hay dos restricciones para este segmento y para este segmento hago lo mismo por acá por acá y por acá y ahora lo que voy a hacer es hacer coincidir esos puntos por acá arrastro y le puedo dar con esto fíjense para que coincida coincidan los dos puntos que he seleccionado o le puedo dar simplemente el atajo que allí es C fíjense que aparece entonces lo voy a colocar aquí se vengo para acá se lo mismo lo hago por acá y aquí se y también estos dos se está porque esto se parece un poco pero vamos a hacer un poco más fiel al diseño original al diseño que le mostré entonces esta y estos dos segmentos vamos a colocarlos que sean paralelos le puedo dar acá pero fíjense que también puedo usar la letra P y lo mismo para acá este y este P y aquí tengo lo que quiero esto es la primera parte de esto y ahora me salgo de acá y vamos a ver esto desde arriba fíjense que aquí top allí está con dos entonces le doy dos acá y vamos a hacer lo siguiente ahora vámonos para el banco de trabajo Part Design saben que nos podemos meter por acá ahora yo tengo aquí unos atajos y entonces voy a crear un cuerpo pero ese cuerpo lo debo crear sin que este este seleccionado yo creo que todo el mundo sabe que si esto está seleccionado y le doy un cuerpo le voy a crear un cuerpo fíjense el efecto que causa que el croquis queda dentro del cuerpo yo no quiero eso entonces me coloco por acá le digo que creo un cuerpo y a continuación voy a crear un subshape binder del croquis tenemos esto y esto y ahora oculto croquis y me quedo con esta parte bueno ahora vamos a utilizar esta herramienta que es de la selección de elementos por caja eso está aquí en edición y aquí está entonces voy a empezar por acá y voy a continuar siguiendo el sentido contrario a las agujas del reloj entonces esta herramienta voy a aprovechar para comentar esta herramienta fíjense que tiene el atajo mayúscula esta herramienta funciona de dos maneras de dos maneras diferentes cuando arrastro de derecha a izquierda causa un efecto y es distinto que cuando lo arrastro de izquierda a derecha y aquí cuando estoy arrastrando que le doy un clic y arrastro allí va a seleccionar todos los elementos que toque no importa cuánto los toque fíjense que está ahí estaría el elemento vertical el pequeño ese y el horizontal entonces no importa cuánto lo toque como les dije fíjense ya estarían seleccionados cuatro vamos voy a soltar y fíjense uno dos tres cuatro pero así para lo que quiero ahora no me no me funciona bien voy a colocar más bien de izquierda a derecha y vamos a explicar cómo funciona esto cuando arrastro de izquierda a derecha se van a seleccionar los cuerpos que estén dentro del rectángulo al menos la mitad de su extensión vamos a ver cómo funciona esto fíjense que al colocarme puede empezar por acá entonces aquí hay no seleccionado ninguno porque ninguno está cubierto hasta la mitad si me muevo horizontalmente fíjense voy a colocar aquí para mostrar primero fíjense que el que más tiene seleccionado allí o cubierto y es el horizontal de la derecha pero tiene menos de la mitad y si suelto acá no hay nada seleccionado volvemos y ahora voy a seleccionar solamente el de abajo para mostrarlo con pasar de la mitad de la longitud ya se selecciona y solamente se va a seleccionar eso ahí lo tengo pero yo quiero seleccionar los cuatro lados de este cuadrilátero vamos a hacerlo entonces me vengo por aquí y me muevo para acá allí tengo por ahora uno solo el de abajo si subo un poco fíjense que estaría incluido el vertical de la derecha si subo más vamos a ver hasta dónde puede subir fíjense que hasta puedo hacer algo como esto y en este punto estarían seleccionados los cuatro elementos que me interesan está bien y tengo que asegurarme de que no esté incluyendo ningún otro entonces lo de acá aquí comete un error vamos a hacerlo otra vez tengo que incluir esta parte tengo que incluir esto, entonces me vengo para acá y aquí están seleccionados los cuatro que me interesan y ahora bueno hacemos la extrusión y esta extrusión vamos a empezarla con 10 la primera después 15 20 25 y le damos ok y ahí lo tenemos vamos a verlo desde la isometría y ahí tenemos lo que lo que se ha logrado entonces con dos recordamos entonces oculto la extrusión y muestro esto voy a seguir para acá entonces otra vez mayús play no todavía mayús play no ahora sí porque estaba seleccionado entonces mayús play aquí y fíjense lo voy a hacer desde acá tengo que hacerlo un poco más abajo de izquierda a derecha si me vengo para acá fíjense que el de abajo no va a estar cubierto está bien entonces bajo un poco vamos a poner por aquí y aquí tengo ya tengo 3 y 4 ahí está la extrusión y lo colocamos aquí 15 oculto y muestro otra vez voy a hacerlo aquí de izquierda a derecha y aquí están los cuatro que quiero veis lo voy a colocar acá y tengo los cuatro que quiero la extrusión y este sería 10 15 20 ok podemos echarle un vistazo fíjense cómo va y ahora oculto y muestro y el último que me queda es este entonces shift mayús play y me vengo para acá ok ahí aquí justo porque ya tenemos los cuatro que queremos extruirnos y este le vamos a colocar 25 y vamos a ver el sólido que hemos generado es este entonces ahí está ahora bueno esto es el sólido que no queríamos en el diseño lo que viene ahora es darle color a las caras vamos a ver cómo se hace esto esto que voy a hacer funciona desde el banco de trabajo part design y desde parte entonces primero voy a seleccionar el sólido pero no lo voy a seleccionar aquí en el cuerpo sino acá está bien y entonces aquí me puedo ir a vista y asignar color por cara ya esto me parece esto y que empiezo a seleccionar la la cara puedo seleccionar más de una a la vez yo voy a seleccionar la cara por cara entonces voy a colocar aquí vengo a esta parte y le digo a colocar este en amarillo que cerramos y bueno voy a hacer una más y después hago una pausa y completo las caras y bueno sólo voy a hacer en la pausa ya les muestro cuando vaya a cerrar acá ya he coloreado todas las caras menos éstas vamos a hacer para acá vamos a este color cualquiera a ver podemos seleccionar activos acá bueno el que sea vamos a seleccionar éste y le damos acá pero hay otra cosa fíjense que se pueden modificar otras propiedades yo solamente estoy modificando esta de acá podemos agregarle transparencia un poco lo voy a hacer y así me queda el cuerpo entonces bueno aquí tenemos que tener cuidado de darle ok para no perder lo que hicimos y aquí entonces tenemos nuestra pieza ya acabada vamos a verlo aquí desde la isometría entramos acá y esta es la pieza ojalá esto les haya gustado si esto ha sido así como siempre la invitación a que le den like a que se suscriban a que hagan comentarios y a que compartan voy a dejar esto aquí con el torno colocar el torno para que quede girando automáticamente entonces venimos acá y allí tenemos nuestra pieza nuestro diseño eso bueno eso es todo saludos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego y